La bendición papá Somos hermanos como quieras Aparte de lo que es la música musicalmente Hablando y como quieras Para mí es como mi hijo Porque desde chiquito lo estoy mirando Que viene detrás de mí siempre ahí Y vea el hombre donde está ahí para mí Eso es como si fuera el triunfo de la tensión ¡Ahhh! 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 ¡I'm gonna cry! ¡I am! ¡I am! ¡Oh! ¡I am! ¡Oh! ¡Vamos para la pataona! ¡Aquí se me hace! ¡Aquí se me hace la carga! ¡Aquí se me hace! ¡Vamos, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Yo soy mi hombre y todos los hombres lloramos. Este hombre que está aquí destinó a cantar bachata. Si no fuera por este hombre que está aquí, la aventura no existiera. Yo colectaba todos los ángulos de este señor, toda la fotografía, toda la gente de vida por este hombre que está aquí. Lo respeto, lo admiro y para mí es como un padre artísticamente hablando. Lo respeto y yo lo coloco como el papá de la bachata. Lo respeto y yo lo coloco como el papá de la bachata. Los hombres que está aquí, los hombres que está aquí. Esta reacción a las cosas, y de las clases. Señores, laéta más allá de la fórmula. ¡Gracias! 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 Gracias.